Hola amigos, y llegué al stand más divertido yo creo de Expo Boda, algo muy original que pueden contar para sus eventos, sus fiestas, cumpleaños, bodas. Bueno, ahorita van a ver de qué se trata. Está muy divertido, ya lo probé con mi compañera y colega Karen Cota, que aquí me encuentro con ella. ¿Cómo estás Karen? Muy bien, gracias, gracias. Pues invitándolos a que entren en este nuevo concepto que es Photo Booth. ¿Qué es el Photo Booth? Es una cabina de fotografía como la que tenemos aquí atrás, en donde los invitados que llegan ya sea a la boda o a los 15 años, se van a tomar sus fotos como esta que está aquí, que ya las hemos visto en algunos centros comerciales, salen las tres impresas con el logo de los novios o con algún recuerdo que los novios hayan querido dejar. Y además a los novios se les entrega una copia de todos los fotos que se haya tomado la gente que asistió a la boda. Ya ven, les dije yo que estaba muy original y aparte muy divertido porque ahorita ya nos tomamos unas fotos, Karen y yo, y me divertí padrísimo con los gorritos. Así que la diversión no puede faltar en su próxima fiesta. Por primera vez aquí en Tijuana, ¿no? El Photo Booth, ¿se llama? El Photo Booth. Es todo un concepto porque además de tomarse la foto, nosotros les damos 30 segundos al grupo, a los amigos, a la pareja. Ahora entran, son 30 segundos, le graban a los novios sus mejores deseos y luego a los novios se les entregan esos 30 segundos en un formato DVD. Tenemos accesorios como gorros, pelucas, collares, lentes de payaso, bueno, de todo. Empezamos desde dos horas y dependiendo del presupuesto nos podemos ir hasta cuatro o cinco horas, no hay ningún problema. Y si usted quiere gastar un poco menos, pues le rentamos dos horas, dos horas y media, con gusto. Lo importante es que no se queden con la duda, que se comuniquen, que manden su correo electrónico y nosotros vamos a ir sin ningún compromiso a darles la información. También tenemos servicio en Ensenada, en Rosarito, en Tecata, en Mexicali, en cualquier hacienda donde vaya a hacer su boda o sus 15 años. Muchísimas gracias Karen, felicidades de nuevo y amigos, seguimos aquí en Expo Boda Internacional.